La utilización de medios digitales para estimular la economía del compartir fue tapa de Economist en el último año tres veces. Es algo que comienza a adquirir una importancia muy grande y es un camino muy importante para compatibilizar la aspiración de consumo de la gente con una menor utilización de recursos materiales y energéticos. Hay una idea que es una idea muy vehiculada según la cual lo que la empresa hace es lo que el consumidor quiere y por lo tanto no hay como cambiar. Esto es una falacia porque lo que quiere el consumidor es en gran parte lo que difunde la empresa, sobre todo por medio de la publicidad. En su último libro, Corporación 2020, Pavant Suktev muestra que el cambio en la publicidad, una publicidad que se vuelva a la calidad de los productos y a la consecuencia de lo que hace el consumidor puede ser muy importante. Además, hay un factor objetivo que puede llevar a este cambio que son las medias digitales, la sociedad de la información en red, que hoy permite que aquello que se consumió en términos estrictamente individuales y sobre la base de la propiedad privada, hoy el consumo se ha hecho en términos de compartir, por ejemplo, automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos, donde el más importante para la gente, cada vez más, no será tener la propiedad, sino tener acceso al uso de ciertos productos. En un ambiente complejo, en sociedades cada vez más complejas, es muy difícil sintetizar estas tendencias. Hay dos modos de decir. Uno es decir lo que la empresa, una vez que estamos en un ámbito de emprendedores, lo que la empresa debe ser. Esto es muy importante. A mi juicio, y esto lo veo cada vez más, los empresarios que tendrán más realización personal con lo que hace, son los empresarios en cuyo punto de partida estén valores. Valores de naturaleza ética que van a definir sus principios en función de los cuales establecerán sus objetivos, su estrategia, sus tácticas y después sus métricas. Esto es fundamental. Y esto puede no ser simplemente un deseo piedoso, pero no realista. ¿Por qué? Porque justamente las mídias digitales, los instrumentos ofrecidos por la sociedad de la información en red, les dan a las personas y a las empresas una posibilidad de diálogo con la sociedad, de abertura, de transparencia entre lo que hace la empresa y las necesidades sociales, que es absolutamente inédita. Hablar de transparencia hace 30 años sin la existencia de la sociedad de la información en red, esto era estrictamente paroquial, era estrictamente local, era una especie de localismo. Hoy no es posible tener transparencia en un ámbito de mercados y de una sociedad de masa. Y esto es un factor fundamental de esperanza.